Bien, en este vídeo vamos a intentar explicar una solución al ejercicio 15. El ejercicio 15 consistía en introducir una señal analógica en el pin A5, que es un pin de los que dispone la placa Arduino Uno para entradas analógicas. Entonces, esa señal va a poder variar entre 0 y 5 voltios y lo que va a tener que realizar el programa es el tratamiento de esa señal analógica de forma que cuando esta señal esté bajando aparezca un cero lógico en el pin 2, en el pin digital 2, y cuando esté subiendo aparezca un uno lógico. Bien, la señal ideal para probar este ejercicio es una señal del tipo triangular, que tiene una pendiente constante tanto en subida como en bajada, con una variación lenta. Es decir, que la frecuencia no sea demasiado elevada para que le dé tiempo a tomar las medidas sucesivas del valor analógico en el pin A5. Podéis ver el reto 5, en el que se explica por qué hay una limitación en cuanto a la frecuencia máxima de muestreo en los pines analógicos del Arduino. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este ejercicio? Pues poder saber manejar señales analógicas y también entender las limitaciones que hay a la hora de leer esas señales en la placa Arduino. Bien, una vez visto lo que debemos hacer, vamos a irnos al diagrama de flujo. Aquí lo tenéis. Y vamos a explicar un poco cómo hemos diseñado la solución a este ejercicio. Primero hemos ajustado unos valores iniciales de unas variables. Hemos inicializado la variable salida A2, porque vamos a utilizar el pin 2 como salida. Hemos inicializado la variable pin ANA, de pin analógico AA5. Y después hemos definido dos variables enteras. Enteras porque el conversor analógico digital de la placa Arduino es de 10 bits, y por lo tanto necesitamos más de los 8 que tendrían capacidad el byte, y por lo tanto hemos utilizado int. Y hemos definido dos variables, una que hemos llamado val ANA pasado, es decir, valor analógico en el pasado, y val ANA presente, valor analógico en el presente. Y después una variable que hemos denominado signo, que nos va a indicar si la señal analógica está descendiendo o está ascendiendo. Bien, en el apartado setup, es decir, en la función setup, lo único que hacemos es configurar la salida como tal, con la instrucción pinMode, y después hemos colocado la salida a cero, un valor inicial, con la instrucción digitalWrite. Bueno, después veremos el listado del programa, y veréis las instrucciones que hemos utilizado. Bien, en el loop, que es el bucle que se ejecuta continuamente, lo que hacemos es leer el valor analógico en el pin A5, y lo pasamos a la variable val ANA pasado, y inmediatamente después, esto transcurrirá un tiempo, porque las conversiones analógicas digitales tardan un tiempo en efectuarse, y pasado ese tiempo, volvemos a leer el valor analógico, y esta vez lo almacenamos en la variable val ANA presente. De esta forma tenemos dos valores consecutivos, del valor analógico en el pin A5, y lo que hacemos en la siguiente instrucción, es restar el valor segundo que hemos tomado, del primero. De forma que esta variable signo, en el caso de que descendamos, será negativa, y en el caso de que ascendamos, será positiva. Eso lo comprobamos con una instrucción, IF, si el signo es menor, significa que estaba descendiendo la señal, y por lo tanto la salida la colocamos a cero, como indicaba el ejercicio que tenía que hacer, y en el caso de que no sea menor que cero, pueden ser dos casos, o que sea igual a cero, o que sea mayor que cero. Si es mayor que cero, la salida la ponemos en uno, y si es igual a cero, no hacemos nada, es decir, dejamos la salida tal como estaba, en el estado anterior. De esta forma, en puntos en los que la señal de entrada no varíe, sea constante, pues dejaremos el mismo valor que tenía antes. Y después volvemos otra vez al bucle loop, y seguimos efectuando lecturas analógicas, para actualizar la salida a cero, si estamos en un tramo descendente, o la salida a uno, si estamos en un tramo ascendente. Bien, vamos a ver, como siempre, el listado. Aquí lo tenéis. Ya hemos comentado, que en el apartado setup, en la función setup, hemos utilizado pin mode, para colocar la salida, efectivamente como tal, y el digital write, lo que hacemos es colocar la salida, a nivel bajo. con la palabra reservada al log. Después leemos dos valores analógicos, uno seguido del otro, al primero lo llamamos pasado, al siguiente presente, y la función que utilizamos para realizar esto, es la conocida como analog read, o sea, leer valor analógico, indicando el pin ANA, que en este caso es el A5. Después utilizamos la resta, para ver si la función está creciendo o decreciendo, y simplemente miramos a ver, si el signo es menor que cero, estará descendiendo, y por lo tanto, es decir, vamos a colocar una función, una función triangular, si este valor que tenemos aquí, que hemos llamado pasado, y el siguiente, en la línea de tiempo, lo hemos llamado presente, evidentemente, presente en este caso, tiene un valor inferior a pasado, es decir, que cuando hagamos la resta, nos va a salir un valor negativo. Sin embargo, si estamos en un tramo ascendente, pasado sería esto, este valor, y presente sería, por ejemplo, este. Por lo tanto, evidentemente, presente en este caso, el valor capturado en presente, es mayor que el capturado en pasado, y por lo tanto, el valor de signo, será mayor que cero. En el caso de que tuviéramos una señal, por ejemplo, esta señal, en el que estuviéramos en un tramo, en el que el valor de presente, y el valor de pasado, fueran iguales, haya transcurrido un tiempo, y no haya variado, ese valor capturado, pues tenemos, signo igual a cero, y veremos que, ni es menor que cero, ni es mayor que cero, y por lo tanto, no activamos ninguna, de estas instrucciones, digital write, a love, o a hide, y por lo tanto, tendrá el mismo valor, que tenía antes. Si viene de un tramo ascendente, como en este caso, pues, la salida, permanecerá en nivel alto, y si viene de un tramo descendente, por ejemplo, en este tipo de señales, pues, tendría un valor cero. Bien, y ya para finalizar, vamos a ver, la simulación, con el programa, 1R2SIM, de este ejercicio. Tenemos aquí, un periodo, de 10.000, es decir, que tendríamos, una, una frecuencia, que sería, sería el valor inverso, si fuera 1.000, sería un milisegundo, como hemos aumentado, 10 veces, el periodo, y lo hemos colocado, en 10.000 microsegundos, o sea, 10 milisegundos, pues tenemos, 10 milisegundos, de periodo. Eso significa, que si la, la frecuencia de mostreo, es, mayor, que unas 100 veces, el valor del periodo, pues tenemos 100 puntos, o sea, podemos capturar 100 puntos, en el periodo de la señal. Si la, el periodo de la señal, es muy corto, y podemos capturar, muy pocos puntos, pues, llegará un momento, en que no será capaz, de definir, si está subiendo, o bajando. Vamos a comprobarlo, de todas formas, vamos a elegir, una señal triangular, vemos que aquí, la frecuencia, sería de 100, por lo tanto, una frecuencia baja, vamos a ejecutar, y vamos a ver, veis que aquí, aparece un símbolo rosa, indicando que aquí, hay una señal, analógica, pinchamos con el botón derecho, y la vemos, ahí tenemos, la señal triangular, podemos ampliar, la señal, para que se vea, perfectamente, ahí tiene, un flanco de subida, y un flanco de bajada, y después, podemos ver, la señal, que obtenemos, en la salida, del pin 2, y también se puede apreciar, que tenemos, una señal, cuadrada, aproximadamente, porque, en el periodo, de la señal triangular, hay, el mismo tiempo, en flanco de subida, que en flanco de bajada, bien, si esta frecuencia, la aumentamos, considerablemente, por ejemplo, si ponemos, una frecuencia, de un kiloherzio, quitando un cero aquí, pues vemos, que la señal, empieza ya, a flaquear, esperará, esperemos un momento, fijaros, que ya, no es una señal cuadrada, sino que ya, como, utilizamos pocos puntos, en, de muestreo, en cada periodo, de la señal, pues la señal falla, si volvemos, a aumentar, diez veces, la frecuencia, es decir, disminuimos el periodo, diez, en un factor de diez, veremos, que hay un momento, en el que, ya no es capaz, de, de, seguir, a la señal, triangular, de entrada, es decir, vamos a ampliar esto, ahí tenéis, la señal triangular, pero como el periodo, ya es muy corto, es un periodo, una subida, y una bajada, muy rápida, el, la señal digital, no es capaz, de seguirla, y, tenemos un nivel, constante, por lo tanto, no es capaz, de, leer, con la suficiente, rapidez, eso lo podemos, observar, de forma, más, detallada, en el, reto, número cinco, bien, vamos a, colocar ahora, una señal, senoidal, en frecuencias bajas, sucede exactamente, lo mismo, que, perdón, en frecuencias altas, sucede lo mismo, que antes, es decir, no es capaz, de seguir el ritmo, pero cuando aumentamos, eh, la, el periodo, 100 veces, y colocamos, una frecuencia baja, vais a ver, que efectivamente, ahora sí que es capaz, de, eh, seguir los cambios, vamos a, aumentar, para que se vea perfectamente, que, la señal cuadrada, pues sigue, la señal senoidal, de entrada analógica, la pena es que, con este simulador, no podamos sincronizar, perfectamente, las señales digitales, de salida, con las señales de entrada analógica, eh, porque no se pueden colocar, en la misma ventana, señales digitales, y analógicas, sino que, se utilizan dos ventanas diferentes, bien, pero, eh, con esto, creo que ha quedado, bastante explicado, el funcionamiento, del programa, hasta luego. Música